Música No son tan inútiles Las noches que te di Ah, ahora que me acuerdo ya me contaron Picarona, picarona ¿Qué te contaron? Sí, soy yo, Charito Y todo mi amor de ahora en adelante Será para mi familia Y en especial para el nietecito que viene en camino Y bien que el Carlos Cabrera te quede a dar chiquitín Ay, por favor, Teresa Qué chismosa la gente en esta casa Si fue solo malentendido Nada de malentendido, chica Aquí las palabras por fin El Carlos Cabrera te tiene ganas Quiere darte un chiquitín Él lo dijo, así me lo contaron Teresa, por favor Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Charito Al menos quédate Solo esta noche No No, mejor no lo llamo Aunque Será mejor ponerle fin a todo esto Sin rodeos Hola, soy Tito En este momento no puedo atenderte Pero si eres una mamacita rica O te pareces a una malcriada Deja tu teléfono Que enseguida te devolveré la llamada Carlos Te invito a almorzar Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta Que el tiempo Eso eres tú en mi vida Ay, Tito Ay, Tito Cuánto te extraño Y cuánto extraño que tú Charo Ay, Tere No sé qué hacer ¿Con el almuerzo? No Bueno Sí, sí Tiene que ver con eso ¿Qué pasa? Eh, Carlos Cabrera Me invitó a almorzar ¿Carlo Cabrera ¿Está aquí? Sí Está afuera Esperamos una respuesta Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Casi si ya tiene Hola, doctor Hola Kevin ¿De nuevo por aquí? Sí Sí, sí Estoy esperando a la señora Charo Así es ¿Y? ¿Te puedo ayudar en algo? No puedo competir con usted Doctor Félix ¿Qué tal? Sucede que su carrito está obstaculizando el libre tránsito Entonces le quiero preguntar ¿Se va a demorar mucho más? No Cinco minutos Bueno Normalmente no doy ese tipo de permisos Pero tratándose de usted Puede quedarse Gracias Gracias, Félix Está bien, está bien Este Más bien Disculpe el atrevimiento Hoy no trajo nada para comer Estoy de A Primero desayuno Ahora almuerzo Después que va a ser Cena a la luz de las velas Ay, Teresa, por favor No es lo que estás imaginando Entonces Mira, la invitación no es solo para mí Él quiere que vayan también Joel, Jaimito y Grace Porque considera que si salimos a almorzar en familia Podemos sobrellevar mejor la pena ¿No ves que a mis hijos también les ha afectado todo esto? Charo Charo, yo también estoy súper afectada con todo esto que hizo el platanazo Mi papá también En realidad toda la familia Todos deberíamos ir Ay, Teresa, pero yo no quiero que él confunda las cosas No vaya a pensar que le estoy dando alas o algo más Claro ¿Acaso le estás dando algo más? No ¿Entonces? Pero yo no estoy divorciada Ay, ya ¿Acaso te vas a casar en el restaurante? No, pero... Pero no, ay, pero que valga Además, después de lo que te hizo el platanazo ese No merece ningún respeto Idiota ¿Entonces crees que sí deberíamos ir? Por supuesto Todos tenemos que ir, chicas Todos tenemos que ir a meternos un bitote ¿A dónde tenemos que ir todos? Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile de la maestruz Mi plato favorito es el tacacho con cecina También me gusta el paiche Pero en realidad como de todo Así que lo que usted traiga será bienvenido Lo tendré en cuenta para la próxima, Félix Muchas gracias, doctorcito Usted es bien bacán Bueno, tú también eres bacán Entonces los dos somos bacanes ¡Qué bacán! Bacán Eh, doctor, y... Una preguntita ¿Qué opinión le merece el viaje del señor Raúl? Ah, te refieres al viaje a Alaska ¿A Alaska? No, ese cuento viejo ya... No te entiendo Ah, ¿no le contaron? No Ah, no le dijeron No, no me han dicho nada Ah, no se ha enterado ¿De qué, Félix? El señor Raúl Se fue de viaje a España ¿A España? Sí Se dejó a visitar a su hijita La Platanita Y... No se sabe cuándo va a regresar ¡Suscríbete al canal! T Gracias por ver el video.